...y estamos con Silvana Coppini, una de las protagonistas de la obra Tres Hermanos. ¿Cómo estás Silvana? Muy buenas noches, muy bien, encantada pero feliz. Te quiero felicitar, muy buena actriz. ¿Y cómo se te dio para hacer esta obra? ¿Qué te inspiró? Ah, ¿qué me inspiró? Muchas cosas me inspiran, ¿eh? Pasa que son secretas. Hay cuestiones de dirección, que más que inspiración son de dirección, directa. Y lo que tiene que ver con las emociones son cuestiones muy personales que uno utiliza a la hora de actuar. Actuar, sí. Como para llorar y eso. Vamos a recordarles a todos quienes se quieran acercar a ver esta maravillosa obra, ¿dónde lo tienen que hacer? Para acercarse tienen que venir al Teatro La Ranchería. Es en calle México, 1152, a media cuadra de Lima. Es decir, no me disculpen. Y si no, también por alternativa teatral. Ahí se pueden hacer las reservas. Tenés el precio normal y también tenés descuentos para jubilados, estudiantes, o todo aquel que lo desee. Y bueno, acá estamos, felices, contentos y esperándolos. Esperando a todos. A todos. Muchas gracias. Un gusto y excelente obra. Te felicito. Gracias a ustedes por venir y los esperamos.